¡Suscríbete al canal! Es que como usted sabe que vivo sola, entonces no puedo mover unas cosas, entonces ¿cree que usted no me puede hacer el favorcito de ayudar? Sí, claro, con su permiso, ¿verdad? ¿A qué hora quiere que llegue ahí? Ah, pues nomás pronto, no sé qué va a hacer. No sé si después de almuerzo le parece bien. Ay, sí se lo agradecería porque no tengo mucha fuerza, entonces usted sí está emocionado. Si está bien, yo voy a llegar a ayudarle ahí. De verdad, bueno, le agradecería. Ahí lo espero. ¿Vale, está bien? Y vos que andas desfresido hacia aquí. Amor, es que lo que pasa es que ella vive... Sabes que está bien, ella está sola ahí. Por eso le quiero ayudar porque vive sola y son cosas pesadas que no la pueden mover. Pero le pudiste haber dicho que no. Mi amor, pero o sea, ¿quién más le va a ayudar? ¿Quién más le va a ayudar? ¿Quién más? Pues sí, pero no puede ir a molestar a otra gente. Ya, mi amor, ya, vamos. ¿No puede ir a molestar a otra gente? Ya, tranquilízate, mi amor, ya va de vuelta. Hola, amiga, ¿cómo ha estado? Hola, bien, ¿y usted? Ah, por aquí visitándola. Aquí la van a notar. Que viera que esto como no es eso. Termina. ¿Qué? Que me deje milagros que me vine a ver. Ah, por aquí ha visitado. Por ahí anda el niño también suyo. Ah, sí. Ahí anda jugando. Que viera como me atraso con él. Sí, verdad. Sí, más que cuando se enferma viera como me atraso con él. Sí, hijo. Con el jantamiento se pone todo a dibujo. Sí. Viera que le quería comentar algo, viera. Uy, sí. Yo con sueño ando muy rato. ¿Le quería comentar? Sí, sí. Estoy enojada. Sí, eso podría. Porque ahí... Ahí viene a pedirle favores a mi marido. ¿Qué? De verdad, favores. Que venga a moverme esto. Que venga a hacerme esto. Póngale cuidado porque así le pasó a mi cuñada. Llegaban a buscar a mi hermano y otro a favor le salió haciendo. Mire. Embarazada la dejó. Mira que a mi cólera me da. Ay, qué. Hasta. De verdad. Si viera, cólera me da a mí. De más agua que hacerla. ¿Lo vienen a buscar? Como que no. Y él que no se niega también. Porque viera que... No, él no le puede decir no, no puedo. Como que no hay tantos vecinos ahí que no le pueden hacer favores. Pues sí, sí. Imagina que ya está el otro. ¿Por qué no le va a decir a él? Sí. Mira que a mí ya me tiene hasta la madre ya. Con tantas cosas que vienen a él. Póngale un paro porque si no, a ver cómo le vaya. Imagínese que ella sola ahí. ¿Qué se va a quedar haciendo? Sí, verdad. Como ella ahí sola ni la mamá está. No. Imagina que a ver qué van a hacer ahí. Ven, mira que yo quizás ya voy a hablar con él o lo voy a ir a vigilar, pero no sé. Sí, haga eso porque imagínese ya después le venga a decir, mire, este es de su esposa. Sí. Sí. Porque hay mujeres que se aprovechan. Sí, más que ellas ahí no es bien así que. Me imagino porque ya la ha visto varias veces allí en la calle, es bien maliciosa. Sí. Y encima los hombres y todo. Sí, ahí anda. Pero bueno. Póngale cuidado. Este, si quieres vamos allá, le voy a enseñar las cosas que traje. Va, está bien. Buenas. Eh, ¿para qué soy bueno? Ay, menos mal que vino. Es que, es que, esto voy a pasar ahorita para allá. Ah, eso es lo que quieres mover. Sí. Ah, bueno. Pesa, no lo pude mover. No, no lo pude mover. No, no lo pude mover. No, no, no lo pude mover. Es que, esos tres nada más. Sí. Va. Y ahora que traje cierro. No hay ni siquiera, pero ya saltan las cosas de adentro. Eh, ya me imagino. Y estos dos dos. Esto. ¿Algo más? Sí, pero si quieres, no sé, fresquito o algo. Pues, si me lo regalas. Sí, vengas. Buenas. Buenas. Este, no está Juli. Es que, tengo, es que quiero comer un favorcito otra vez. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Vos, ahí te buscan. Ya voy, esperame que estoy moviendo unas cosas de aquí. Quizás luego va. Sí. Voy a poner picol. Eh, sí. Buenas. Buenas. Y, ¿qué se le ofrece? ¿En qué le puedo ayudar? Ay, pues si me tuviera que. Es que es un gran favor. Y eso, ¿en qué le puedo ayudar? Que me voy a mover los muebles, ya. Ah, compro nueve. Este, yo le quiero cambiar de lugar. Ah, va. Yo le voy a ayudar. Sí, al favor. Sí, sí, larga así. Ahí le esperas. Va, ahí llego. ¿Qué te agarra vos, amor? Demasiado. No te pasa. Ya, de verdad. Ya, vas con eso otra vez. Mira, amor. ¿Qué, qué feijoles vas a hacer? Sí, que hay demasiado. Decirle que te pague también. Ay, amor. Mira, es que ella está sola. No hay tantos vecinos que hay que no le puedo ir a pedir favores a ellos, ¿o qué? Pero los otros ya están viejos, ya ni moverse pueden. Pues sí, pero no. Ellas lo esperan. Imagínate qué es eso. Ah, mi amor. Mira, vos solo pensando mal. Solo le voy a ayudar a mover los muebles y ya. Es que mira, vos siempre que te viene, ay, que me duele. Mi amor, mira. O que me componga el calzón, que no sé qué. Ay, vas. Ay, vas. Pero no, amor. Vos estás loca. No, mira, yo le voy a ayudar nada más. Es una mujer sola y yo lo quiero echarle la mano nada más y ya. Pues por eso, porque estás sola. Por eso y que vos veas que yo a hacer otras cosas, pues. Pero es que tanto que te viene a pedir favores, ay, no sé cómo sabes eso. Ya, mi amor. Ya estuvo, hombre. Mira, hoy el niño llorando estaba. Deberías ir a verlo. En vez de estar ahí de celosa. No, pero es que vos no le puedes decir no. Ah, eso. Mira, amor. Yo no puedo negar una ayuda, ¿sí? Andaba el niño, mejor, miraba, llorando estaba. No te pasas. Y dejaba de ser celosa. Le voy a ayudar a la vecina. Vaya. Pero ve tu rampuje. Vaya, ¿por qué? Estaba bastante grande. Vaya. Vaya. Muevalo bien. Más todavía. Sí, muevalo bien. Tienes que movernos mejor. Pero, hay que ver un poquito, porque si estás saliendo. Ah, espérame. Aquí lo voy a meter bien yo. Ahí va bien ahí. Ajá. Sí. Un poquito más adentro quieres todavía. Sí. 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 Un poquito más ahí. ¿Qué están haciendo ustedes? Moviendo, mi amor. Gracias que viniste, porque mira, nos va a llevar bastante. Para eso te gusta venir, ¿verdad? Con estas, aquí, ¿verdad? Con la vecina. Ah, ¿qué? Yo bien oí ahí, cuando estaba ahí, que le decía, ay, que muévalo más y que no sé qué. Ah, el roper, mi amor. Por eso. Sí, sí, es que lo tenemos que mover para allá, para allá. Se nos ha ido para allá. Solo nos hace falta un poquito nada más moverlo. Que está aquí, tiene que ser parte. Sí, no está mal pensada. Pues sí, pero es que yo escuché que, Clarita, escuché que... No, pero no, no es lo que se está pensando. Simplemente yo... Mi amor, mira, el roper estamos moviendo. El roper. No tenemos que pedirle ayuda más que a él, entonces... Sí, ayúdalo, ayúdalo, hombre. Sí, sí, un poquito falta de... No, creo que sí está bien. ¿Ah, sí está bien ya? Sí, sí, sí. Vámonos para la casa, mejor. Este, bueno, si tiene alguna cosa, me avisa, oiga. Bueno, gracias. Gracias, gracias. De nada. Nos vemos. Bueno, crea ahí. ¿Por qué? Solo de mal pensada andas. No es que sea mal pensada, pero te gusta la vecina. Que yo veo que... Me morí como me va a gustar ella, como me va a gustar ella. O sea, mira, yo te lo repito un día otra vez, o sea, yo voy a ayudarle nada más porque... Pues sí, pero es que yo siempre pienso mal porque... Pues sí, mira, imagínate que de seguro ahora fuiste hasta vigiarnos a ver qué estábamos haciendo. Pues sí, porque es que ya demasiado, que todos los días te viene... Ay, qué media costa ira. Pues sí, pero acuérdate que todos los días surgen cosas que hay que hacer, entonces por eso. Pues sí, pero... Sí, pero... Sí, mi amor, pero mira... Pero seguro que no, nada de nada. Nada, mi amor. Mira, ya no se te ha estampiado así. ¿De verdad? De verdad, te lo puedo jurar que yo no tengo nada que ver con ella. Ay, perdóname porque... Sí, sí. Desampié de vos, perdóname. No te preocupes. Vamos a almorzar mejor, mira, porque me ando chivando la tripa. Mua.